Todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011 Entra ya en cadizbook.es Constitución Española de 1978 Artículo primero España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria Cada mañana a partir de las 8 le damos los buenos días en Onda Cadiz Radio con Guillermo Riol Están escuchando Onda Cadiz Radio ¡Gracias! 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 Que te espera Manoli Lemos Por la tele, por internet O por la radio estaremos Conocerás mucha gente Sabrás de un montón de temas Y olvídate por un rato De los injustos y de los problemas Se titula esta canción Tengo para ti Nosotros lo tenemos todo para ustedes Y todo se lo damos cada día a través de este micrófono, de esta cámara Y a través de estas noticias, de estas historias que le traemos cada día a esta mesa Intentarnos siempre que sea optimista y que sirvan para solucionar cosas Ella también nos trae muchas cosas buenas Se llama Marta Sánchez Ya se encendieron las luces Te vuelvo a encontrar Haces que en cada escenario me sienta especial Nunca me di por vencida Soy fuerte, no quiero ser una más Te necesito a mi lado Hoy vuelvo a empezar Tengo para ti Toda mi ilusión Eres para mí La fuerza y el valor Me haces brillar Contigo olvido lo peor Y nunca podré devolverte todo tu calor Si hay un secreto en mí es ser de verdad No quiero ser para ti No quiero ser para ti No quiero ser para ti Y nunca podré devolverte todo tu calor No quiero ser para ti No quiero ser para ti No quiero ser para ti Toda mi ilusión Toda mi ilusión No quiero ser para ti No quiero ser para mi No quiero ser para ti No quiero ser por ti Contigo olvido lo peor Y nunca podré devolverte todo tu calor Vivo para ti No te lo puedes perder y es alegría Alegría, alegría Bueno, linda es mujer, alegría Pero bebofe O bebofe, o bebofe Olé Los vientos de la historia Nos traen rumores de otra época Nos trae el pasado A nuestra historia A nuestra sintonía Y continuamos hablando hoy también De Puertas de Tierra En un tiempo estuvo en los terrenos De nuestros extramuros El enterramiento de moros Turcos e ingleses Los ingleses seguro que lo recordarán Muchos paisanos nuestros Allí en la avenida de Portugal En la plazoleta Donde están actualmente Las oficinas del INEM Tenían sus cementerios propios Y la ermita Hoy parroquia de San José Y el primer mesón Que allí se estableció Con el nombre de Estalaje Se debió al capitán Cristóbal de Rojas Autor de un tratado De fortificación El cual vino a Cádiz De orden del rey Felipe II En el año 1598 Pasaron los años Y en el siglo XVIII Se formaron dos barrios En este extramuro El llamado De La Aguada Y el conocido por el de San Lorenzo del Puntal Las casas de este último Eran de madera Y muchas de ellas Almacenes de efectos navales Este barrio Experimentó Un voraz incendio El 4 de septiembre De 1823 Cuando la guerra De la independencia Para dejar expéditos Los fuegos de la ciudad Y los castillos De puntales Y la cortadura Se derribaron Doscientas casas Y unos 50 edificios Más de madera Y cantería Incluso las fábricas Las cererías Y también los almacenes De depósitos De efectos navales Hoy bien Se puede decir Que la antigua Barriada En general No existe Y lo que Aún podemos afirmar Sean restos De un ayer histórico Han sufrido Tal mejoramiento Y tan desconocido Lo hallamos hoy Que ello requiere Hacer una nueva monografía Aun cuando sirvan De base Aquellos recuerdos De un Sanseveriano Un San José Y aún Este barrio De puntales Que todavía Nos pudieran Hablar De su ayer Menos urbanizado Menos bullicioso Menos asombro De los visitantes Foráneos Y aún De los indígenas También Pero que Dieron margen glorioso Para ser evocados Con gozo Y con veneración Calles hay todavía Que son Historia viva Leamos el viejo Nomenclator De Puerta de Tierra Y acabaremos Por reconocer Que si Los intramuros De Cádiz Guardan Fastos Inmarcesibles Sus extramuros No son menos De elogiar Recordamos Por ejemplo Sus astilleros De don Tomás Aines Primero Y luego De los señores Bea Murguía En el año 1871 El delicioso Restaurante Miramar De 1929 Las escuelas Salesianas De 1904 Aquel Trambía Eléctrico Que llegaba Hasta la playa De San Severiano En el año 1910 O del sanatorio Madre de Dios En 1920 Su primitivo Balneario En Victoria Del año 1907 Y su famosa Tienda Víctor Del 17 Los renombrados Campos Elíseos Con su placita De toros Del 1876 Y también Señoras y señores Teníamos Una almadraba O chanca Para el salazón De atunes Era el año 1903 También El recuerdo De la capilla Fundada Por los padres Dominicos En el año 1720 Bajo la advocación De San Severiano Que dio nombre A la barriada De San Severiano Y en cuya capilla Se veneraba Vestido de soldado El cuerpo Del santo Dentro de una urna De cristal Puertas de tierra Allí Hay tantas Tantas y tantas Cosas Que el tiempo Y que las reformas Han ido borrando Pero conservadas En viejos papeles Que hoy Le leemos Que hoy Revivimos A través de nuestra Sintonía Y que así Conseguimos El perpetuo Remozamiento Y eternidad De nuestra historia De nuestro pasado Esto nos lo trajo A nuestra Sintonía Adolfo Vila Valencia Vila Valencia Vila Valencia Vila Valencia Vila Valencia Escucha Atenta Mi canción Es la hora Del color Toma Noli Lemón Onda Cadi Es Diversión Oye mujer, sintoniza gente de Cádiz que aquí te lo pasas bien Debo cantar ese tu eclipse, nena, una y otra vez Oye mujer, sintoniza gente de Cádiz que aquí te lo pasas bien Debo cantar ese tu eclipse, nena, una y otra vez Un minuto pasa de las 12 del mediodía y comenzamos en este momento Nuestros primeros invitados, que es por una parte don Francisco Súnico Caballero Hospitalario, el presidente de los Caballeros Hospitalarios Muy buenos días Muy buenos días Manoli, buenos días Y María Súnico, sobrina del presidente que es psicóloga Y que echa una mano cada vez que puede, es voluntaria en Caballeros Hospitalarios Bienvenida, agente de Cádiz Francisco cuando se avecina, bueno el pasado domingo fue el día mundial de los sin techo ¿Cómo lo conmemoraste? Fue una delicia, fue una delicia Previamente el sábado repartimos en la calle Ancha Frente a la sede de la Asociación de la Prensa Pusimos una mesa y repartimos los trípticos Y una cosa muy curiosa que pasó Bueno, por supuesto, todo fue con la colaboración de nuestros albergados, ¿no? Voluntariamente Y el ambiente magnífico Y a un albergado se le ocurrió Que por qué no poníamos dos suichas, ¿no? Y para ver si la gente... Bueno, pues ha sido una cosa muy modestita Pero muy bonito porque es que ha habido gente de toda clase, condición, niños mayores y tal Que han echado su aportación Y bueno, pues se recogió un poco de dinero, muy poquito, pero muy bien, ¿no? Estuvimos allí pues toda la mañana en la calle Ancha Y se enteró tanta gente Que al día siguiente, bueno, pues la sede Hay fotografías hasta las escaleras Hasta arriba De público Asistiendo a las actividades, ¿no? Tuvimos una jornada de puertas abiertas Que fue de seis a siete de la tarde Y hubo gente visitando la sede Le enseñamos todo Los albergues, los talleres ocupacionales La sede de la institución La ropa, los alimentos que tenemos allí almacenados para repartir y tal, ¿no? Y luego de siete a ocho estaba previsto Pues una serie de actuaciones Y que este año hemos tenido un coro más Que se ha presentado voluntario Y allí actuó pues Solera de Cádiz Que viene actuando desde hace ocho años Eso es un encanto, le doy la gracia desde aquí Salió a bailar a algún albergado Bueno, es una persona muy mayor Me quedamos impresionados de la agilidad Y cómo bailaba sevillana, ¿no? Y luego pues tuvimos una cena De confraternización Caballero, dama Invitados, los albergados Sin techo que vinieron, ¿no? Y que fue pues desde las ocho y pico Hasta las diez de la noche, ¿no? Previamente Los albergados habían tenido un banquetazo Palabra que utilizaron ellos A mediodía Un banquetazo Que sobró prácticamente de todo Y que fue No solo lo que nosotros teníamos previsto Sino cosas extraordinarias Por ejemplo El bar Sevilla De la Plaza Juan de Dios De pronto nos llama Para decir que él Va a llevar Un guiso de papas con choco O de choco con papas Que estaban de locura Pues ahí tuvimos el guiso Una chica que trabaja de voluntaria allí Dijo que iba a hacer una sopa de picadillo Sopa de picadillo Y un bar restaurante De la zona de Plaza de Mina Alameda Que no quiere que diga su nombre Llevó De los mejores langostinos Que se han visto en la sede, ¿no? Entonces Además de lo que habíamos preparado Pues ha habido todo eso, ¿no? Y claro Después de aquel banquetazo Nos pidieron permiso Los albergados Y podían Echarse a dormir la siesta En el albergue Ha sido el primer día Que ha habido Siesta Siesta Invitaba a siesta, ¿no? Y se llenaron por los sillones Y las camas y tal De gente Durmiendo su pequeña siesta, ¿no? El ambiente Extraordinario Tuvimos además La alegría De que Que vinieran Tres concejales Del ayuntamiento El delegado El subdelegado de defensa Representaciones Un poco de todo Cádiz, ¿no? Y allí pues Como Como lo que somos Como hermanos Pues los sin techos Las autoridades Una delicia, Manoli Una delicia Tú estuviste también, ¿no? Tú no lo viviste ¿Y cómo es tu contacto Como psicóloga Como voluntaria, ¿no? Con ellos Con los sin techos, María A ver, lo que Acerca el micrófono Hacia ti Perdón Que Lo que vamos a A intentar Hacer Que eso ya Lo contará el mejor que yo Es Lo mismo que Hay veces que se ofrece Asistencia médica En el mismo lugar Donde Donde se encuentre Esa persona durmiendo Que tengan la posibilidad De acceder A asistencia psicológica ¿Vale? Para Hombre, obviamente No va a ser Tan, tan, tan Exaustivo Dadas las condiciones Que probablemente Sean una furgoneta O algo así No va a ser tan exhaustivo Como Como pueda ser En consulta Pero si se va a intentar Ayudar A solucionar Cualquier tipo De problema Psicológico Que tenga Que lo necesite De manera absolutamente Gratuita Por supuesto Y con Con la ayuda También de un médico Efectivamente Y Todos los términos Logísticos El tema Es el siguiente ¿Por qué se ha incorporado María? Porque yo creo Que lo Lo he dicho En los medios De comunicación Y ha salido En nuestra página web Y en nuestra revista Nosotros Con muchísimo éxito Pusimos hace un año Y algo Un plan que se llama PAMA Plan de apoyo médico Albergado Porque Tuvimos algún susto Entre los albergados Y bueno Y gracias A caballeros hospitalarios Médicos Dirigidos por un caballero Hospitalario Don Fernando Carmona El doctor Carmona Pues Pusimos en marcha El plan de apoyo médico Para albergados Que consiste En Las 24 horas del día Tenemos A golpe de teléfono A través de un móvil Contacto Y lo directo Con un médico Para contar Lo que está pasando O ha pasado Tenemos Una experiencia Tan extraordinaria De eso Que ha inducido Tres Tres Cosas buenas Lo primero es Una enorme Tranquilidad En los albergados Sobre todo El guarda Que está allí En el albergue Por la noche Y es lo responsable Del albergue El director Y lo responsable Porque tener A un médico A golpe de teléfono Para cualquier cosa Es una tranquilidad Pero es que además Esa tranquilidad Se ha materializado En que Según el SAS El hospital Puerta del Mar De los tres enfermos Que se han mandado Urgentemente En el último año Y algo Hay la evidencia médica De que se han salvado Dos vidas Gracias a eso Entonces ¿Por qué se han salvado vidas? Pues porque En un caso Se desvaneció Le dio Un colapso A un paciente Y entonces El guarda Llamó inmediatamente Al médico El médico Preguntó los síntomas Y ya el propio médico Llamó Me parece que Al 112 A urgencia Y me parece Que era A los 12 minutos Estaban Atendiendo En el albergue Los servicios De emergencia Sanitaria Del SAS Estaban atendiendo A este hombre Lo metieron En la ambulancia Se lo llevaron Al hospital Puerta del Mar Y se salvó la vida Está por ahí Haciendo vida normal Y el otro Un extranjero Que es un encanto De persona mayor Tiene asma Pobre Va por ahí Con su carrito Con el oxígeno Andando Es un encanto De persona Pues tuvo Una insuficiencia Cardiorrespiratoria Y bueno También muy Muy aguda Y me han contado En el hospital Puerta del Mar Los que lo atendieron En el servicio de urgencia Que si no llegamos A haber reaccionado A esa velocidad Ese hombre No hubiera salido Entonces Bueno Pues eso Eso es lo que está pasando Afortunadamente Entonces dijimos Y por qué no Vamos también A prestar este servicio A los que Duermen en la calle Que no quieren O no pueden Porque ambas cosas hay Que no quieren O no pueden ir A los albergues Y entonces Muy tímidamente Con muy pocos medios A finales de octubre Hace un mes Empezamos A salir a la calle Utilizando Medios particulares O calor en la noche Que tiene una furgoneta Entonces la cosa consiste Y ahí es donde se incorpora María ¿No? En ir Al sin techo A la persona Al cajero A la casa puerta Al sitio donde están Para No solo Llevarle Asistencia médica Respetando la libertad Es decir Una de las cosas Más difíciles Que es la aproximación Porque estos hombres Estas personas Tienen muchas Y sobradas razones Para desconfiar De El mundo circundante Porque Han sido Han dañado Gravemente El resto de La vida Las personas Circunstancias Y tal Bueno Y entonces Hemos visto Que Uno de los problemas Más gordos Que tienen Es que tienen Lesionado La parte Psicoafectiva Y entonces Pensamos siempre Dios mío Junto al médico Que aparte Atiende la parte Fisiológica ¿No? Que bueno sería Contar con Un psicólogo De apoyo Y en esta Estando en estas Disquisiciones Aparece María Y que se entera De todo esto Y se nos ofrece Voluntaria Estamos ahora Rellenando Toda la documentación Que hace falta Para que conste Como voluntaria Oficial Y María Se va a incorporar A este programa Aparte de que ya Tengo su teléfono Y si de pronto Algún albergado De los que tenemos Acogido Presenta Un problema De orden Psicológico Pues contamos También con su ayuda Porque hay muchísimas Veces en las que Estos mismos Problemas psicológicos Yo creo que Tenemos la tendencia A pensar que son La causa De que la gente Termine en la indigencia Pero hay muchos casos De depresión En los que son La consecuencia El abuso De sustancia Ya sea alcohol O cualquier otro Tipo de droga También puede ser Una consecuencia Y ahí es donde Hay que intervenir Aparte de los palos Que da la vida Hombre por supuesto No, no Es que Hay gente que sin droga Sin tener ninguna Alteración Son gente Que ha hecho una vida Normal Hasta que la vida Le dio un palo De tal calibre O dos o tres Seguidos Que también los hay Que Una de las lecciones Que yo he aprendido Yo he aprendido más He recibido mucho más De lo que he dado A través de Caballero Hospitalario Inmensamente más Como persona Como ser humano Y una de las cosas Que me moriré Con esa certeza Es que La fragilidad Depende del golpe Que te llegue Todos Estamos Hechos De tal forma Que hay siempre Un golpe Que nos supera En la vida Y ese golpe No depende de uno Depende De circunstancias Con una lista Variadísima Y limitada De cosas Y no se puede prevenir Y no se puede prevenir Llega y te toca Y caes Claro Lo que hay que tener Es redes asistenciales En cierto modo Adaptada A cada tipo De persona Que termina En esa situación Porque obviamente Hay enfermos mentales Que terminan En esa situación Hay gente Con impedimentos físicos Tipo Ceguera Y Que hayan perdido Algún miembro O algo Que también Terminan En esa situación Que tienen Unas prestaciones Diferentes Hay gente Absolutamente normal Que lo que ha tenido Es un problemón Y hay enfermo mental O Claro, claro Personas que son Psicológicamente débiles Entonces, claro La economía También será uno De las circunstancias Importantes Indudablemente Indudablemente Estar Desarrollando tu vida Con normalidad Padre, madre De familia Con los hijos No sé qué Tal En una circunstancia Normales y corrientes Sin grandes Estridencias Económicas Apuradito A final de mes En fin Pero bueno Esa cosa Pero en fin Yendo adelante Y que de pronto Te encuentres Con que No tienes Ni para pagar La luz El agua El alquiler De la casa Es Y que empiezan A pasar los meses Y empiezas Como he vivido He conocido casos Vendiendo O empeñando Las joyas De la mujer Y se venden Los muebles Bueno Heredado Y se mueven Los cuadros Y se terminan Vendiendo los muebles Y sigue sin trabajo Y no aparece el trabajo Entonces le pides ayuda A tu familia Llega un momento Que tu familia Ya no puede ayudarte La caridad El caritas La parroquia Es un ciclo infernal Es una cosa corrosiva Yo comprendo Que haya personas Que se hundan Es perfectamente comprensible Solo por esa razón económica Está todo el mundo Sano Está todo el mundo En condiciones normales Pero bueno Efectivamente Es que es una razón Muy fuerte ¿No? ¿Y la sociedad Cómo somos Con estas personas? Porque normalmente Las personas Que pasan por la calle Casi Casi La mayoría de ellas Intentan No mirar ¿No? Y creen que todos Son lo mismo ¿No? Que son personas Sucias ¿No? Alcohólicas O de droga Pero hay tantos perfiles Tan distintos La sociedad Los ignora Pues mira Manoli ¿Cuál es esa realidad? Como lo que hemos vivido Estamos viviendo En Caballero Hospitalario Es Como es la vida misma Es decir Todos tenemos dentro Un poco de veneno Y un poco de miel O un mucho de veneno Y un mucho de miel ¿No? Y entonces La misma persona Que puede pasar Al lado De un necesitado Y ni lo mira A lo mejor Hay algo Que ha ocurrido Que se queda por dentro Dándole vueltas Y esa aparente indiferencia Cuando pasa Que no hace Ni un gesto de mirada Ni un saludo Termina convirtiéndose En un ingreso A las 48 horas En la cuenta corriente De Cáritas Diocesana Caballero Hospitalario O Una Una Cuenta a favor Del hambre En el cuerno de África O donde sea ¿No? Entonces La necesidad Ha ido creciendo Pero Es de justicia Que yo diga Porque es La verdad Que En muchos momentos La reacción De personas singulares De asociaciones Del mundo De la empresa Frente a la necesidad Es extraordinariamente Positiva Estas próximas navidades De seguir De seguir así Las cosas De las ayudas Que estamos recibiendo En Caballero Hospitalario Van a ser Las navidades Mejores Que yo recuerde En Caballero Hospitalario Ingresé En la institución En el año 1969 Nunca Va a haber Vamos Ojalá Todos los años Pero nunca ha habido Una navidad Como Como la que va a haber Este año Para muestra Un botón Un empresario Que no quiere Que diga Su nombre Ni su empresa Llamó A raíz De la publicación En el diario De Caballero Hospitalario De hablando De lo que se hacía En Caballero Hospitalario Para decir Si había alguien Para acompañarlo Que quería ir A un centro comercial Que me dijo ¿Cuál? Porque había sacado Del banco 600 euros En metálico Para comprar Productos De lujo Para los albergados De Caballero Hospitalario De tal forma Que la Día de Nochebuena Navidad Año Viejo Año Nuevo Y Reyes De este año Fueran Los mejores Días De la institución Para Para dar La cena A estas personas Y fuimos varios A acompañarlo Es espectacular Manoli Tenemos en los Congeladores Marisco De primerísima caridad Eso es para los albergados Es decir Van a cenar Y me sale Un grito Bendito sea Dios Van a cenar Este año Esos días Los albergados De Caballero Hospitalario Mejor posiblemente Que ninguno De los que estamos Aquí sentados Que alegría Más grande Pero alegría Pero de las grandes Y esta persona Ha comentado Porque antes De este momento No lo ha hecho Ha sido este año Que precisamente Estamos en crisis Y ha dicho ¿Por qué Ha saltado Ese resorte? Porque leyó Detenidamente Le llamó la atención Las dos páginas Que creo recordar Que me dijo Que eran Yo no me acuerdo La 27 y la 28 Me suena que me dijo He leído las páginas 27 y 28 del diario Es lo que me suena Ni siquiera estoy seguro Pero es lo que recuerdo Y entonces fue movido Por lo que había leído Es decir Movido por la necesidad ajena Y entonces pues eso Este hombre Ha reaccionado así Bueno pues Yo estoy viendo Que de pronto Se recibe un donativo anónimo Que no hay forma de saber Porque ha ido Una persona A Unicaja Ha preguntado Para Caballero Hospitalario Y ha hecho un ingreso Un ingreso Y no sé quién es ¿Me entiendes? Entonces Esto está ocurriendo Está ocurriendo Y ya te digo Que el día de los sin techo El domingo pasado Ha sido el mejor De los 8 o 9 Que llevamos hechos Gracias a esto A las aportaciones De grupos Personas Por supuesto Todas las actuaciones El mago que va Todos los años Lo hace gratis El coro Que este año nuevo Que se llama Porta Cheli Nuevo Gratis El de toda la vida Solera de Cádiz Que lleva yendo de siempre Que son un encanto Un encanto Pues gratis Y así sucesivamente Es una maravilla Es una maravilla Entonces La humanidad No está perdida En solidaria En absoluto Y siente El sufrimiento De los demás Mira he contado Manoli Una cosa que me ha llamado Mucho la atención Esto no es de Caballero Hospitalario Pero respondiendo Al gesto de solidaridad Nosotros Cuando fue el desastre De Haití Pues dejamos De hacer una serie De cosas Que nos parecieron Superfluas Dada la catástrofe Que había pasado Entonces Se pidió A los Caballeros De Dama Hospitalario Que hicieran Una aportación extraordinaria Renunciamos A una serie de cosas Y tal Y se reunió Una cantidad Para nosotros Relativamente importante Que entregamos a Cáritas Entonces Decidimos Seguirle la pista A eso A ver Y nos llevamos Una sorpresa Grandísima Y es que Creo que De Cádiz Salió para Haití Creo recordar 340.000 euros Bueno Pues la sorpresa Fue Que cuando Llegó el avión Con la ayuda A Haití Fueron 340.000 Ciento No sé cuánto Es decir ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que llegue Más dinero Del que se ha mandado Es sorprendente ¿Verdad? Que tú mandes 340.000 euros Y que lleguen 340.000 Ciento y pico Bueno pues Esto como se llama Nos llamó tanto la atención Que empezamos a investigar Y resulta que era La propia dotación Del avión Las propias personas Que fueron Esto como se llama En el viaje Añadieron De su bolsillo Esa cantidad Es decir Que La compasión Cuando tú Vas a conocer Lo que está pasando Con veracidad El ser humano Tiene esa parte buena Tiene a la mala Pero también tiene a la buena Hay que reconocerlo Francisco Ay Qué bien Qué alegría Pues yo pensé Cuando lo invité Para que viniese hoy A este programa Yo pensé Que me iba a decir La crisis No sé Cómo vamos a pasar La navidad Y me está dando Una alegría Esta mañana Tremenda Pero tremenda Porque pensaba Que me iba a venir En plan pesimista Y diciéndome Que faltaba No yo de la crisis De la crisis Si soy pesimista Si pesimista No No para hablar de pesimista Pero pesimista no Pesimista no Es decir Si soy realista Es decir La crisis Ha hecho aumentar Extraordinariamente El sufrimiento Y las necesidades De Estamos hablando De Cádiz De familia gaditana Hemos pasado En muy poco tiempo De En muy poco tiempo De 68 familias Hace dos años y medio Que se le daban alimentos Los miércoles A 700 Y claro De 68 a 700 Es salvaje De 68 a 700 Es salvaje Es horrible El albergue De estar De acabar el año Con una media de ocupación Rondando el 80% El 2011 Va a superar el 100% Porque hemos decidido No decirle Está completo Y cerrar la puerta Tenemos colchones Que nos ha dado Un hotel de Cádiz En perfectísimas condiciones Tenemos manta Esto como se llama Que nos ha dado Una institución De Cádiz Y almohadas Y radiadores Y entonces Los días de lluvia Viento frío Aunque esté lleno El albergue Pues pasa Se le deja que pasen Claro que sí La crisis está produciendo Un sufrimiento inmenso Porque hemos hablado De los sin techo Pero estamos mezclando Son los sin techo Más las personas Que en sus casas Lo están pasando mal Y van allí Que son esas 700 personas Todos los miércoles A recoger Alimento Ropa Calzado Y material ortopédico Personas que han estado bien Que no le ha faltado nada Dentro de lo Básico Manoli de 68 a 700 Que son muchísimos 700 Y eso que hay Otras instituciones en Cádiz Que no es la única Efectivamente ¿Y qué cuentan las personas Cuando llegan allí? Bueno pues es que hay De todo Como la vida misma Personas que es la primera vez Siguen apareciendo Familias que es la primera vez Creo que El miércoles pasado Hoy Hoy es miércoles Hoy está habiendo reparto Hoy ha habido reparto Pero no he sabido Los datos de hoy El miércoles pasado Me parece recordar Que fueron 21 familias Que nunca habían ido A pedir comida Nuevas Y entonces pues Esas 21 Pues las hay Timidísimas Que casi no hablan Hay personas Que cuando hablan Se ponen a llorar Y no se sabe Lo que quieren decir ¿Me entiendes? O sea hay de todo Usted sabe lo que quieren decir Bueno Y saben cómo llegan allí Con la vergüenza Que llegan allí Y entonces pues Reacciones hay Claro Depende Cada ser humano Llega a un mundo ¿No? Y su historia Su necesidad Encierra una historia Única Irrepetible ¿No? Porque cada ser humano Es único Irrepetible ¿No? Llegará un día En que no haya Sin techo En que no haya personas Que tengan que llamar A una puerta Para pedir Un pedazo de pan Suena a utopía Pero ojalá Entre todos Entre todos Porque salir de la crisis No es solo Responsabilidad Del político Del político De turno Es de toda la sociedad El ciudadano Del político De todos De todas De todas las personas Pues hombre Esto ir disminuyéndola Si hay esperanza ¿No? Pero que no exista la crisis Y que no haya necesidad Es un poco una utopía Pero hay que tender a eso ¿No? Creo en las utopías ¿Y qué me cuentas De los albergados allí? Porque el año pasado Me trajo aquí A esta mesa Unos cuantos albergados Que estaban felicísimos Contentísimos Uno que vivían Este año te quiero traer A Leopoldo Ramírez Aullanet Desde aquí le mando Un abrazo Al que conoce María Porque resulta Que muchísimas noches Leopoldo duerme Entre cartones En la casa Donde vive María En la avenida José León Ramón de Carranza Ramón de Carranza Efectivamente Y bueno Pues yo le tengo Nos tenemos mucho afecto Es todo un señor Sí, sí Es todo un señor De barba blanca Parece un profeta El profeta Elías O Isaías ¿Verdad? O Isaías Que se pone en la calle San Francisco Y a todas las personas Que pasan Buenas tardes Muy buenos días Buenas tardes Con un señorío ¿Verdad? Con una majestad Que da los buenos días Y las buenas tardes Pues este lo quiero traer Este año Así que cuente La historia Porque es digna De conocer ¿No? Porque se llega Porque ha llegado él ¿No? A estar así De esta manera Pues ya se lo he comentado De tu parte Y me ha dicho Que encantado de la vida O sea que tenemos Que ponernos de acuerdo Y vendemos Hay que aplaudir A tantas y tantas personas Desde hoy Porque es caballero hospitalario Los que están aquí ¿No? Y tanto y tanto Que están haciendo Desde hace tantísimos años El año pasado Ya celebrábamos ¿Verdad? Ese cumpleaños Importante 150 aniversario 150 ayudando Sin haber dejado Ni un solo día ¿No? De ayudar A los demás Y teníamos Como decía El año pasado Aquí A un señor Que estaba muy feliz Que era como el manita ¿No? De allí Del caballero hospitalario ¿Te suena? Puede ser Ginés Ginés ¿Que vivía en una torre? Eso es Ginés Efectivamente Efectivamente Se fue con Un grupo musical Porque este hombre Efectivamente es un manita ¿No? Un manita Y Sabe mucho de Micrófonos Altavoces Todas esas instalaciones Esas provisionales ¿No? Y está por ahí Un poco de trotamundos Una palabra preciosa A mí me da mucha envidia Los trotamundos Me da mucha envidia Y un poco de trotamundos Con ese grupo Y él es el responsable De la parte de altavoces De la electricidad Efectivamente Que estaba ilusionado En Cali En esa torre mirada En la que vivía Nos la encontramos Muy bien de precio Y también los caballeros Y damas hospitalarias Pues le amueblamos En aquella torre Alguna vez Era un buen cocinero También Me invitó A un arroz A un arroz Con choco Hecho por él Que estaba exquisito Y bueno Tengo un buen recuerdo ¿Y salen Muchas personas De ese mundo De la calle? No Desgraciadamente Degraciadamente No Mira La estadística que tenemos Es Porque hay algunos Que no quieren Que les ayude Por mucho que se le insista Es difícil Hay personas Que están dañadas Aparentemente De forma irreversible Yo no entiendo Ese tema María entiende mucho más Pero los datos Cantan Y es decir La recuperación De personas Que terminan Haciendo Una reinserción Completa Es del 20% Nada más Es decir De cada 10 Que lo intentan Dos Pero quizás En eso sabe Más María Que yo Hombre Es que Por cómo se comporta La sociedad Normalmente Que tendemos A invisibilizarlos Como bien has dicho Antes Pasamos por al lado Y ni miramos Pero Vale Nosotros Hay gente que pasa Por al lado Y no mira Pero porque le da pena Porque tiene La más mínima capacidad Empática Pero hay otra gente Que lo que se dedica Es o a robarles O a mal Cuántos han fallecido Con esos incendios A propósito En esos cajeros Por eso llevan perros Muchos de ellos Por eso no van A los albergues Porque no están dispuestos A prescindir de perros Y todavía Los albergues No hemos Dado el paso Que se necesitan Muchos pasos Algunos de tipo Burocrático Administrativo Nosotros estamos en ello Me están haciendo El proyecto Para poder acoger Un albergado Con su perro Entonces El perro Le llena Una parcela De la efectividad De la compañía Y sobre todo De la seguridad Yo entiendo perfectamente Me la han contado Es decir Cómo reacciona Un perro Cómo reacciona El perro Ante una posible Remota agresión Avisando al dueño Muchísimo Antes de que el dueño Ni siquiera sospeche Que esa persona Viene con malas intenciones Lo tiene que tener Sí Yo por ejemplo Abajo de mi casa Donde duerme Este señor El verano pasado Yo llegué a mi casa Escandalizada Porque claro Eran las tres de la mañana Iba yo sola Y no pude hacer nada Pero vi como Por ejemplo Había un señor durmiendo Y pasaron tres chavales Y le quitaron los zapatos Por una gracia Por una gracia Entonces Si en una circunstancia normal De un sábado por la noche Pasan ese tipo de cosas Por gente absolutamente Normal Entre comillas Es muy difícil Es muy difícil Que esa persona Que está En esa situación De desamparo Y de desarraigo Tenga la fortaleza De defenderse De defenderse De pedir ayuda O de aceptar ayuda Bueno y de madrugada ¿Quién le va a pedir ayuda? Claro Y sobre todo Yo contra tres chicos No puedo hacer nada Lo que voy a hacer Creo recordar Que le robaron los zapatos A esta señora Que estaba acompañando a él ¿No? A Leopoldo Pues no Creo ¿Por qué no? Estaba Había una única persona Yo no lo sé Porque como esta señora Lleva el pelo corto Tampoco lo sé Tampoco me puse a mirar Es que me suena Que me suena Que hubo Una señora Que me comentó Y de casualidad Haber descubierto esto Que le habían robado Los zapatos A la A esta mujer Que estaba Por hacerse compañía Sí Con Leopoldo Durmiendo con Leopoldo Y que le había comprado En una calle De San Francisco Unos zapatos Que se había quedado Encantada El año pasado fue El invierno pasado Y se lo robaron A la pobre Sí Bueno pues Hay que dar un canto A la esperanza Siempre queremos Aportar soluciones Y optimismo Y que de todo Se salen Esta vida Algunos no quieren Pero a lo mejor Con una buena psicóloga Como María Zúnico ¿Verdad? Lo pueden convencer Le pueden volver A la realidad De que la vida Merece la pena Y las personas también A pesar de los pesares Y recordamos Por ejemplo Ahora se me ha venido A la mente Al Troy ¿Se acuerdan ustedes Señores y señores Del Troy Que iba con una señora ¿Cómo está el Troy? Cuente la historia Es un milagro Es un milagro Bueno el Troy Que estaba con una señora Que todo el mundo Quería que era su madre Pero que no era su madre Muy guapo Con los ojos verdes ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Oliendo que no veas Pero bueno Nunca le hicieron daño Nunca le hicieron daño a nadie Nunca Iban siempre juntitos Uno detrás de otro Y tal Bueno pues Era parecido a una persona Que era absolutamente irrecuperable La señora muere Se queda el Troy solo Entonces rápidamente Termina interviniendo la justicia Y se termina llevándolo Yo creo que por la fuerza A un centro De reinserción Y tal Bueno pues Este hombre Ha cambiado a tal punto Que es una de las alegrías De aquella casa Este hombre está En perfectas condiciones Está feliz Es el que lleva las cuentas Del centro Está feliz colaborando Colaborando Y es Esto Es En aquella casa Es pues Un referente Es una maravilla Es otra historia Que deberíamos de conocer Es una maravilla El Troy Es una maravilla Si alguno le puede mostrar El Troy Me gustaría también traerla Para conocer su historia De antes Después y ahora Es maravilla Porque también es muy importante Un hombre que nació En una familia bien Sí efectivamente De San Fernando Que se le notaba Por su constitución Que había hecho deporte Guapo Bajito Pero guapo ¿Verdad? Como llegó a ese momento ¿No? Y como Gracias a sentirse solo Y que unas personas Se lo llevaron A la fuerza Pues ha cambiado Toda su vida Parece mentira Pero de todo se sale Seguro que todo el mundo Que lo está Le está escuchando Está recordando al Troy De esa avenida ¿Cómo se la recorría Esa avenida Con su tetrabril De Don Simón Efectivamente Mira Hay una anécdota Del Troy Graciosísima Este hombre Parecía que no miraba Pero se daba cuenta De todo Hasta tal extremo Que aquí en Cádiz Hay un marino Y él como era De ascendencia De San Fernando Militario Pues a la marina Los tenía localizados A todos los marinos De Cádiz Los tenía localizados Bueno Pues esto que voy a contar Se ha repetido Varias veces Iglesia de San Agustín De Cádiz Un marino En una misa De domingo De por ejemplo A las 12 o a la 1 Llena la iglesia De San Agustín De fieles Oyendo la misa Y un marino En medio de los bancos Entonces Entraba el Troy Por la puerta De atrás Por el centro Hacia el altar Y Sin mirar a nadie Cuando llegaba A la altura Del marino Hacía Un Izquierda Ar Saludaba militarmente Al marino Derecha Ar Y sin decir media palabra Seguía Y se marchaba Media vuelta Y se marchaba ¿Cómo había descubierto? ¿Cómo ese hombre Al entrar en una iglesia Donde hay 400 personas ¿Cómo descubría Que había sentado En medio del público Un marino Un marino Un militar Es una cosa que a mí Me llamaba muchísimo la atención Y además lo llevaba En la sangre En la sangre Grababa a fuego ¿Qué capacidad de observación tenía? Es una cosa Muy llamativa Pues Francisco Sónico Gracias Gracias a ti Mara Por traer siempre Que el año que viene Podamos traerte a María Para contarte Cómo Hemos avanzado En la asistencia Médico-psicológica A los sin techo En la vía pública Y si ellos quieren Sin lugar a dudas Si ellos quieren Con su autorización Y quieren venir Y contarlo Para que sirva de ejemplo Para otras personas Que se sepa Que de todo se sale en la vida Pues con muchísimo gusto Ya saben Que las puertas están abiertas María Mucho éxito Muchas gracias Y que sepa dar En esa fibra En esa neurona En ese cerebro De esa persona Para que cambie Ese chip Y vuelva a ser Lo que siempre fueron Hasta siempre Hasta siempre Aquí lo espero en Navidad Sí, sí, sí Con Leopoldo Con Leopoldo Muchísimas gracias Hasta siempre Onda Cádiz en Radio 92.8 FM Gadizbook.es Líder de contenidos gaditanos En Internet Es ahora también Tu diario de noticias Todo